Juan Antonio Maestro cervecero, brewmaster o en realidad hago cervezas. Naparvier 5 Solo Naparvier Azul Lambic Baja Albin Ghost Island Algunas de Ghost Island Me pillas en blanco Personaje cinematográfico Batman 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 Yeti La conjura de los necios Quizás malditos bastardos de Tarantino Alex Un 6, 7 Yo creo que en la media por lo menos. Espero. Nosotros usamos pellet, pero no sabría decirte la diferencia. Es lo mismo. Nosotros usamos calonada, pero también hemos trabajado con algún traster de ceras en simple. Es lo mismo. Nosotros usamos líquida, pero creo que ambas son de una calidad muy alta hoy en día. BBF No sé, quizás. Me gustó mucho el Borefest de De Molen. Yo, por mi tradición de donde vengo, cervecero, solía comer muchas salchichas, pero salchicha y grandes jarros de cerveza en Alemania los disfrutaba. En Bélgica, el otro día, en Struism. Mejorar en el mundo de las cervezas. Este año, no. Segurante el año que viene, sí. Pues ya está. Joder, fácil. Fácil, ¿no? He's estado aquí, entretejo a usted. Te juro, ¿no? Pácil, sí. Pácil, ¡pácil, sí. Pácil, sí. Pácil, sí. Si, pues ya está.